Música Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo derrotando bosses del canal En este caso vamos a mostrar a Echarum Un boss bastante complicadete dentro de Halo Infinite Para mí quizás el mejor boss que tiene el juego con mucha diferencia a nivel de diseño y demás Porque tiene varias fases diferenciadas Y a su vez es una roca muy difícil de derrotar en legendario Porque es una esponja de balas también considerablemente bestia O sea, está exagerado Lógicamente luego tienes los puntos de control del juego Que para mí personalmente es algo que chafa para poder hacer vídeos Porque claro, yo personalmente ahora me acabo de terminar Halo Infinite Lo terminamos ayer Y bueno, pues es la primera vez que me mató los bosses Entonces los voy conociendo con vosotros Por eso digo que en la caja de comentarios también podéis ir dejando Información sobre armas que encontráis por el mapa y demás Que ya habéis podido encontrar y que os vayan mejor Y lo podéis comentar Echarum tiene digamos dos fases muy diferenciadas Una en la de que tienes que destruir unos nodos o unos cables Que son cuatro en total Y luego la última fase que es la más complicada Porque en esa coge ya un martillo de fuerza Y pues de una hostia, como te enganche bien De una hostia te mata O sea, te haces ta kills Y no te enteras Además pegan los brutes Ya sabéis que en este juego pegan unos saltos bestias Lo siguiente que te pueden pegar un salto de 20 metros Alcanzarte y destrozarte Da igual que tengas los dashes Que tengas el gancho Que tengas lo que quieras tener Que te enganche y se acabó Bueno, pues en este caso Pues eso Irle toreando Utilizar mucho la habilidad de la 2 Lo mismo La de irle marcando Y sabiendo en todo momento en cual está También tienes bastante en cuenta el minimapa Para tenerle más o menos localizado A veces si se sale del minimapa Pues igual no lo veis Pero para eso tenéis la habilidad 2 Para irle teniendo marca en todo momento Si no es en el minimapa Es en el propio juego Y irle rompiendo las 4 De hecho yo creo que ayer hubo un fallo de IA O le dio por disparar ahí Y el tercer cable o tercer nodo mío Se lo cargó el mismo O sea A poco sé cómo voy a plantear el vídeo Porque ya os digo Es que claro Al final me mató a mí varias veces Y lógicamente pues No lo tengo Yo quería haber hecho el boss De una Pero que va No sabía yo que era Que tenía esa segunda fase Tan demoladora Entonces sin conocerlo Y sin eso Pues te va a matar Entonces los puntos de control Los tienes ahí Y claro Paso de andar teniendo que volver A reiniciar toda la misión Y atrás Que además me ha pasado una vez O sea La reinicie sin querer Pensando que me iba a reiniciar El boss entero Y que va Me reinicio toda la misión Y tuve que hacer todo otra vez De cero Por lo que ya La pérdida de tiempo es bestial Y claro No tienes tan seguido Los combates de los bosses No como en otros juegos Yo para mí personalmente Ya os digo Que Halo Infinite Tiene un montón de errores A nivel de diseño Pero me estoy planteando Incluso Hacer una review Del propio juego Porque es que No lo he sentido Como un Halo como tal No sé Ya os digo Que Es un buen juego Sí Tiene cosas muy buenas Como la jugabilidad Y demás Pero bueno Pero tiene fallos Y uno en concreto El de los bosses Y los puntos de control Que sí Efectivamente Te hace más fácil el juego Lo hacen más llevadero Para poder todo lo hacer En legendario Pero para hacer vídeos Y demás Pues es una putada Que te cagas Porque lo lógico Sería hacerte un boss Entero del tirón Pero no es el caso Entonces pues bueno No sé cómo lo voy a plantear Ya os digo La primera fase Es la de los nodos Y cables Irle localizando Todo el rato Y dispararle Con todo lo que tenéis En el mapa Tenéis bombonas De engancharlas Con el gancho Y lanzárselas Os va a aguantar Mucha vida Os va a aguantar Mucho Os aguanta Es un puto tanque O sea Sí que verdad Que si le consigues Romper el casco Le puedes matar De un tiro en la cabeza Pero el casco Aguanta Madre santa Lo que aguanta El casco también O sea Porque yo le pegué En el casco muchísimo Y da igual Un arma buena Igual para romperle El casco Es la El que creo Que es como Una especie De lanzamisiles De los De los Enemigos Es el El que mejor Sería para Para destruirle el casco Creo yo Dentro de los que hay Porque luego Está también El lanzamisiles Pero el lanzamisiles El misil es muy lento Y para él Es muy fácil Esquivarlo Sin embargo La otra es prácticamente Instantáneo El impacto Así que bueno Pues nada chicos Lo he dicho Vamos a Vamos a dejaros Ahí el vídeo Y la segunda fase Lo único Comentar pues eso Que es La Digamos que es lo mismo Irle marcando Pero cogerle Mogollón de distancia Siempre Irle cogiendo distancia Irle disparando Intentarlo a la cabeza Para romperle Lo antes posible El casco Y matarle de un tiro Pero claro El casco va a aguantar Mucho igual O sea No os penséis Que de tres tiros El casco lo tiene roto No O sea Aguanta como Como un demonio Como un cosaco Yo ya os digo Que con la Con el arma Del lanzamisiles De los desterrados Pues sí que conseguí Pegarle varias veces Yo creo que con esa Le hice bastante daño Al casco Pero es que aguanta Una barbaridad Luego cualquier arma Le mata De un disparo a la cabeza ¿Vale? Si le rompéis el casco Pero Aguanta mucho Pero es que si le disparáis Al cuerpo Es un puto tanque El legendario Es un puto tanque Pero creo que Le puedes tirar de todo Que no lo matas O sea Igual te quedas Sin punición De todo el escenario Y ya os digo Le tiré bombonas Le echo de todo Bueno ya lo veréis En el combate No me voy a enrollar más Porque aquí nos podemos tirar Así que lo he dicho Chicos ya os digo No sé cómo quedará el vídeo Porque No sé si lo Completo No lo puedo poner Lógicamente Porque si no Se haría larguísimo Entonces pues Pondré partes Y pondré Sobre todo La segunda fase Cuando le consigo matar Y Buscaré alguna parte De los De los Cables Más o menos Para que se vaya viendo El primer Segundo El tercer Y el cuarto Cómo lo destruyes Cómo entra en la Segunda fase Y la muerte Y ya está Ya os digo No tiene mucha más historia Venga pues Lo dicho ya gente Un saludito Nos vemos en el siguiente vídeo Recibo una lectura De eco 216 Lo tenemos justo encima Una puta basura Tío Es que no me está gustando Nada este puto Jalo Ahí está Tenemos que sacarlo De esta cosa Os dejo la Cinemática Para los que no Con la ya he visto Los microfones gravitatorios Ejercen mucha presión Sobre él Ya dije Que no Lo mataría Vete Te sacaremos De aquí No No podrás Mi jefe Estará aquí Ya lo sabe Nunca fue una trampa Sino una prueba De valor Todo Acaba Aquí Se acabó de ahí Contemplad Nuestra historia Será leyenda La contarán Buen dios Joder Amar Más Más Mi jefe Más 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 Me Lucha contra mí, cobarde. ¿Qué piensas hacer, Spartan? La máquina está unida al escudo de Scarum. El daño que inflajas a Scarum se transferirá a Echo 216. La energía se consigue por una serie de repetidores de la sala. Veamos si puedo... Listo, el repetidor está al descubierto. Destruye. ¿Dónde está? Ahí. ¡Hostias! El repetidor ha caído, junto con su escudo. No tienes a Don Tuin. No puedes esconderte. ¡No! 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 ¡Puedo palmar tu miedo! Mierda, no le he dado. ¡No! 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 ¡Basta ya! ¡No eres más que un hilo! ¡Tú y todos los Spartan! ¡No! ¡No te muestras explgga loco! ¡No te muestras hasta acá! Escudo de Skarum reactivado. Expon el repetidor. Vale. Escudo desactivado. Ahora. ¡Suscríbete! 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 Escucha conmigo, Esparza. Qué mal, coño. Pega a la p... ...pareste. No me decepciones, Esparza. ¡Vamos, se acabó! Me va haciendo el casco, eh. ... 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 Voy a intentar pillarla. No te jodes, me matas de una, tío. ¿Cómo no me vas a correr? Toma zampompazo, cabrón. Con esta me lo cargo. A ver si tengo más munición. Me da, me da, me da. No ganas, no puedes parar. ¿Cómo? ¿Que no le mato? Me cago en la puta. La de los pepinos le hace daño en la cabeza, eh. La de los pepinos le hace daño. Lo que pasa es que estaba buscando más munición. Es que tienes que ir súper rápido a coger las armas y todo. Eh, aquí. La de los pepinos le pega bien en la cabeza, eh. Lo que pasa es que estaba yo buscando. Digo, a ver si encuentro munición. Claro, encima le disparo con la otra y no le mataba. Digo, pero si está cero. No me creo que ya haya sorprendido. Se ha acabado, ¿no? ¡Despartan! Lucha conmigo. Se acabó. Bueno, en el vídeo. La gente ya sabes cómo es el boss. Es que si está aquí el pacéctelo de una es complicado en la primera partida, eh. Es difícil, tío. Ya. Ya. Sí. Pero en el fondo. Era un simple soldado. Confió en hacer lo correcto. Cuestionó sus elecciones. Yo. Entonces ya está. Está muerto, ¿no? Los entresijos de toda acción son complejos. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Que habrá consecuencias. Siempre las hay. ¿Qué podría ser peor? Tenemos que irnos. La emisaria está en el auditorio. Lo que esté trabando es peor. Lo pillo. Vale. Pero tengo una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Alguien ha visto un pelicán? Ah. Um. ¡Gracias!